bienvenidas a un mundo maravilliza hoy seguimos con esta labor de la de mi florerito ya esta va a ser el último vídeo que voy a compartir de puntadas para este diseño bueno pues vamos a trabajar la hoja o las hojas que esta puntada también la podemos ocupar en pétalos nos puede funcionar muy bien o también quedaría creo que quedaría bien como en asas también entonces vamos a trabajar la hoja y me voy a pasar a un a una muestra porque ya mis hojas están terminadas entonces voy a pasarme aquí a la esta muestra aquí ya tengo una hojita o creyendo yo que es una hojita entonces tengo mi hoja y voy a hacer una dos líneas aquí en el centro así sí vamos a tener algo más o menos así una vez que ya terminamos vamos a comenzar a trabajar puntada de ojal ya la gire con hilo verde en hebra sencilla voy a comenzar vamos a pasar nuestra hebra y la detenemos y vamos a hacer pequeños piquetitos a la tela ahí está uno o más bien así vamos a avanzar porque para irlo contando verdad pues no no voy a terminar aquí lo que busco es rellenar este espacio ustedes si gustan hacerlo con hebra doble también lo pueden hacer ya eligen ustedes de qué forma trabajar van a hacer un pequeño piquetito entrando aquí en esta línea y vamos a salir haciendo otro piquetito en el contorno un poquito antes de la página que es el bolero puedes hacer este espacio en el licitado vamos a empezar a empezar por pueden hacerlo vamos a empezar pelear aquí es que van a hacer este espacio aquí es que van a hacer un poco más vamos a empezar si ustedes gustan hacer otro tipo de relleno ya sea no sé tal vez podría ser un petatillo o líneas en horizontal líneas en vertical o también porque no en una base de red también quedaría bien como siempre les digo ustedes eligen la forma de trabajar aquí solamente les damos una idea entonces yo voy a avanzar en este lado y regreso ya rellené este primer lado de mi hoja ahora voy a rellenar este pero si ustedes se dan cuenta mi hoja que me quedó más ancha de este lado que de este entonces lo que voy a hacer es una división solamente voy a hacer estas curvitas de esta manera entonces aquí llegué hasta aquí voy a clavar mi aguja y salir a este lado voy a girar un poquito y vamos a seguir trabajando toda la orilla o el contorno la puntada de hojal así como lo hicimos aquí aquí como ya se hizo más un poquito más ancho el espacio puedo ir haciendo un piquetito aquí y un piquetito en el contorno ahora nos vamos a guiar por esta línea o estas curvitas que acabo de marcar así vamos a hacer lo mismo guiándonos con estas líneas bueno pues así voy a continuar voy a rellenar todo este espacio terminé de hacer la puntada de hoja de este lado aquí quedé miren entonces voy a fijar porque ahora necesito llenar este espacio lo que voy a hacer es darle vuelta y me voy a ir por entre las hebras o más bien por debajo de las hebras así más o menos a esta altura le doy vuelta otra vez voy a entrar por entre estas líneas a intercalarla y comienzo de nuevo en esta ocasión ya no voy a trabajar la puntada de hojal solamente de relleno voy a ir guiándome por la línea que dibujé y a salir entre las hebras que me formaron o con las hebras con las que formé la puntada de hojal entonces esto mismo hago hasta llegar aquí ya está lista mi hoja ya la rellené quedó así ahora con un siguiente color es un verde más oscuro también lo voy a ocupar en hebra sencilla y voy a entrar aquí para trabajar líneas en horizontal perdón en vertical ahí está entonces voy a empezar de esta manera vamos a rellenar todo este espacio que quedó en blanco no importan las líneas que queden no importa la cantidad de líneas que queden la idea es rellenar todo este espacio nos vamos a pasar al siguiente lado y también rellenamos ya está así va a quedar y voy a cambiar de color de hilo ya cambié el color de mi hilo ahora voy a utilizar este ya con este llevamos tres tonos y también voy a trabajar con hebra sencilla aquí lo que vamos a hacer es calcular la mitad de estas hebras con las que rellene este espacio o las hebras oscuras y voy a entrar más o menos por aquí así voy a acomodar un poco voy a pasar mi hebra así aquí mismo donde entre con mi aguja voy a pasar de esta manera y salir al lado de las hebras en oscuro y voy a hacer la puntada de margarita o cadena así fijo de esta forma vuelvo a entrar por aquí y ahora voy a trabajar el siguiente lado sostengo mi hebra aquí donde entre con mi aguja voy a pasar voy a pasarla otra vez y salir a este lado del color oscuro procurando que quede a la altura de esta puntada así y voy a fijar así voy a hacer lo mismo dejando un espacio de más o menos que será cerca de un centímetro aquí entonces vuelvo a entrar sostengo mi hebra y voy a salir de este lado o después de las hojas de las hojas de las hebras en oscuro aquí fijo ahora las del siguiente lado entro nuevamente por aquí sostengo mi hebra y otra vez hago el punto margarita que quede más o menos a la misma altura fijo así así voy a trabajar hasta la parte de abajo dejando recuerden más o menos un centímetro de separación entre puntos y puntos y aquí ustedes le van a dar la separación que gusten yo les digo que es más o menos de un centímetro que ustedes eligen que que separación quieren darle a su hoja entonces yo voy a terminar como les digo hasta llegar a la parte de abajo y regreso con ustedes ya terminé de hacer mi puntada de cadenita o cadena o margarita punto margarita como ustedes lo conozcan lo que quería es que me formara esta como especie de hojitas ahora con un siguiente color que es este mismo oscuro o más bien lo voy a retomar nuevamente también en hebra sencilla voy a entrar por aquí y aquí voy a amarrar estos donde se unen los puntos cadena de esta forma uno dos y con este serían tres ustedes también eligen cuantos amarres quieren hacer así ya que tengo estos primeros puntos ahora voy a trabajar en los que siguen pero de diferente forma aquí no lo hice porque pues no hay espacio pero acá vamos a trabajar de esta forma voy a entrar del lado izquierdo así sostengo mi hilo me paso al lado derecho y voy a salir en donde se unen los siguientes puntos aquí al centro por aquí como va a quedar mi hebra así de esta manera entonces aquí voy a fijar así y aquí voy a hacer los amarres como los hicimos en los primeros puntos cadena dentro con este ya tengo dos uno más y tres vale otra vez centro del lado izquierdo pero en el siguiente espacio sostengo me paso al lado derecho ven es procurando que esté en la misma altura y voy a salir a los siguientes puntos cadena aquí el centro ajalo acomodo y aquí voy a empezar a hacer los tres piquetitos uno dos y este será el número tres tres una vez más en el siguiente espacio entramos del lado izquierdo me paso al lado derecho a salir a los siguientes puntos cadena aquí por el centro me acomodo y hago los tres piquetes uno dos y con este tres y esto vamos a realizar en cada uno de estos espacios vean un ya le avancé ya llegué aquí aquí voy a simular otra nervadura como estas aunque ya no tenga más puntos cadena aquí voy a entrar del lado izquierdo recuerden y solamente me paso al centro así dentro y ahora al lado derecho listo entonces esto es todo para esta puntada vean que luce bonita y ustedes pueden elegir sus tonos entonces esta puntada es la que apliqué aquí a mis hojas que ya tienen su delineado pero es la misma bueno pues espero sea de su agrado si es así regalenme un like suscríbanse al canal comenten y compartan nos vemos en el siguiente adiós gracias no 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 no